Recipando Amista tan gigante Amigos son héroes Nudo de cariño Montón de amor Flechados en la brisa Arriba y arriba Tristeza con risa Viviendo la vida Hermanos de la guardia Siempre mente a mi lado Con fe y paz Se separan de un lado al otro La vida es nuestra Entre cadenas de amor Sentidos humanos Cadenas de amor Entre tú y yo Reflejando lo que es dando Alma a alma Montón de amor Flechados en la brisa Arriba y arriba Arriba y arriba Tristeza con risa Viviendo la vida Hermanos de la guardia Siempre mente a mi lado Con fe y paz Se separan de un lado al otro La vida es nuestra Entre cadenas de amor Sentidos humanos Cadenas de amor Amor Entre tú y yo Reflejando Lo que es dando Alma Alma Montón de amor Flechados En la brisa Arriba y arriba Tristeza con risa ¿Des y cuando Amistad Tan gigante Amigos son Héroes Nudo de cariño Montón de amor Flechados En la brisa Arriba y arriba Tristeza con risa Amigos son héroes Claramente Y todos ustedes son héroes Ah ¿Qué tal? Otra en español Una De una rañita Chiquitita Pero envenenosa Esta es La telaraña Mira, mira Mira, mira Como brilla La telaraña El sol De la madrugada Las gotitas de agua Así como cristales Maravillosas Así, así Pasa el tiempo Baja el sol La oscuridad De noche Cielo lleno de estrella Con la luna Luminosa Luminosa Sale, sale La rañita Chiquitita Pero envenenosa Con sus besos de dolor Que si te atrapa Mata su amor Si así Con sus ocho patitas Que te enredan En sus telitas Unos besos de dolor Dicen que así Es el amor Oh, 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 oh Mira, mira cómo brilla la telaraña del sol de la madrugada Las gotitas de agua así como cristales maravillosas Así, así, pasa el tiempo, baja el sol, la oscuridad de noche Cielo lleno de estrellas con la luna luminosa Sale, sale la arañita chiquitita pero envenenosa Con sus besos de dolor que si te atrapan mata su amor Si así con sus ocho patitas que te enredan en sus delitas Unos besos de dolor dicen que así es el amor La 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 la... La-la-la-la Gracias, thank you everybody